¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. No sé si alguno de vosotros no se acuerda, pero hoy es mi cumpleaños 25 de agosto y cumplo 26 años. ¡Madre mía, me estoy haciendo viejo! Pero no pierdo la ilusión que es lo importante, porque hoy, chicos y chicas, vamos a hacer una epicidad o locura, lo podéis llamar como queráis. Vamos a hacer un contrato de la Dragon Lore al 50%. Se me ha ido la cabeza, esto tiene una historia. Hace dos años hice un contrato de la Dragon Lore justo el día de mi cumpleaños y pasó esto. Están como mucho al 2 con algo por ciento, así que si sale una Dragon Lore... Aquí, chicos y chicas, se decide todo. No tengo los cascos puestos porque por el sonido sabría qué arma él. De hecho, me voy a dar la vuelta, no quiero verlo, o sea, voy a tardar bastante. ¡Feliz cumpleaños! Lo voy a poner aquí, Gaben. Es un día especial para hacerlo, 24 años cumplo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya está! Por favor, por favor. Ahora no sé si me estaréis oyendo, pero solo pido ver la Dragon Lore, chicos y chicas. Solo pido ver la Dragon Lore, por favor. Por favor, ya supongo que habrá salido. Me voy a dar la vuelta en tres, dos, uno... ¡Bien! Y como habéis visto, no es el mejor regalo del mundo que te den una M4 el día de tu cumpleaños cuando te podía haber tocado una Dragon Lore. Así que vengo a que me den lo que me robaron ese día, hace dos años. Espero tener más suerte en el día de hoy. Ahora mismo estaréis viendo en pantalla mi inventario. Voy a hacer el contrato con la antigua, bueno, con la antigua HUD, con la antigua interfaz, para despedirnos. Porque seguramente la semana que viene ya la quiten. He traído M4-1S, caballeros, con el float muy bajo. Si nos toca el arma que queremos, nos va a salir una pedazo de Dragon Lore. Así que dicho esto, vamos a ponerla en nuestro número favorito. De hecho, no me acuerdo cómo lo puse la última vez, pero tengo unos números fijados y van a ser así. Uf, chicos, es mucho dinero. Y dado que ya no gano tanto con el tema de las páginas, ya no gano tanto... Pues en general, ¿no? Como sabéis, todos los youtubers de Contestay nos hemos visto afectados. Esto es un contrato que me pone los pelos de punta. Vamos a tachar, por supuesto. Y que sea lo que Dios quiera, chicos. Caven, si me estás oyendo, por favor. Solo quiero que... No seas malo, tío, no seas malo. No seas malo, por favor. Aquí lo tenemos. Voy a poner aquí una D de Dragon, una L de Lore. Y chicos, enviadme, por favor, ahora mismo todos detrás de la pantalla. Buena suerte, buenas vibras. Porque este contrato lo voy a hacer ahora en 3, 2, 1. Por favor, dos años después. Se vive el mismo contrato. ¿Qué pasará, chicos? ¿Qué pasará? ¡Lo sabemos! ¡No! ¡No, tío! ¡Dos años después! ¡Por favor, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No! Me retiro ya de los contratos. ¡A la leche, tú! Soy un desgraciado y todo el mundo lo sabe. Se repite la misma historia. Nos vuelve a tocar la M4A4X. Fijaros en el float. Es ridículo. 0,0030. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Y es lo que tiene, ¿no? Puede salir lo que sea. No hemos tenido suerte. Espero que el año que viene sea la definitiva porque será la tercera. Chicos y chicas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis pasado un buen rato. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡It's just me, Dave Newell!